¡Hey muy buenas a todos aquí Soko comentando! Yo hoy os traigo un nuevo vídeo, estamos en PropHand Y bueno, el vídeo de hoy, intro rápida, vamos a jugar la lista de juego de PropHand Que muy bien sabéis, esta semana va a estar de nuevo disponible Y si gana en la encuesta que os puse el otro día Que bueno, no sé si ha ganado porque ha finalizado ya, creo que sí ha ganado Volverá dentro de poco, exclusivamente en el mapa de San Maridumont Creo que es lo que iba ganando Entonces, para jugar PropHand de momento, lo podéis encontrar aquí Se llama Caza de Accesorios Y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es Aparte de intentar cuando me pillen y tal, marear un poquito Sobre todo, daos unas pautas, como veis el título Para ganar de manera fácil o como se debe jugar a PropHand Sin ser, digamos, excesivamente guarro En el sentido de quedarte en un sitio quieto y campear No es lo más oportuno siempre Hay que hacer otras cositas para intentar ganar la partida Y además que sea un poco más divertida Con lo cual, en este vídeo vamos a tratar un poquito de eso Mientras voy jugando, os iré comentando y tal También os dejaré alguna ronda de Cazador Que ha estado bastante divertida para que veáis como juego de Cazador Así que bueno gente, al lío ¿Qué nos han puesto? ¿Qué soy? Vamos a ver qué soy Uy, qué bien Este mapa no es del todo fácil a veces, eh O sea, depende de cómo lo quieras jugar Yo obviamente lo que voy a intentar es hacer un poquito de show, digamos O intentar juguetear un poquito con ellos No meterme la campeada parda Porque realmente es un mapa que para campear Porque es muy grande está bastante bien Pero nosotros lo que queremos es hacer un poquito el mareo, ¿no? Así que en este caso Me voy a poner aquí, ¿vale? En plan... Aquí estoy quizás un poco mal puesto Pero simplemente lo que quiero hacer es A ver si vienen por aquí Si no me meto por aquí, ¿sabéis? En plan rápido Porque por aquí desde ahí no me van a ver Quiero ver si alguien viene por aquí Que en este caso sí, ¿vale? Entonces voy a esperar a que pase A ver si no me pillan Y ahora que ha pasado A ver si no viene nadie más por aquí Vale, si viene uno más Vamos a quedarnos aquí Están disparando demasiado por aquí cerca A ver ahora Vale, no me han visto, creo Así que vale Más o menos he sobrevivido a lo que yo quería Voy a moverme un poco más Más hacia su base Porque así no me escuchan el silbido Pero ha estado bien la jugada Es decir Lo que yo quería Lo he conseguido Lo único no sé si me habrán escuchado Pero yo estoy ya en su base Que es la parte que más tarde van a revisar Porque ya la han revisado Entonces van a ir para allá Y luego volverán Pero de momento He sobrevivido sin gastar absolutamente nada Así que está bastante bien Yo es como táctica, ¿vale? Lo que os recomiendo para intentar ganar No es campeos en un sitio Sino intentar Poneos de una forma En la que les esquivéis Sin que os vean Y que podéis colaros en su base Sin que se enteren Sobre todo en mapas tan grandes Pero bueno De momento nos vamos a quedar por aquí ¿Vale? Ya que hemos sobrevivido De hecho me voy a poner en el balcón Para ver un poquito Como está el panorama De hecho esto me puede valer como aviso Por si no les escucho Esto está bastante bien, ¿vale? Porque si yo pongo esto aquí Ellos van a entrar por ahí Y le van a disparar a eso ¿Vale? Entonces yo sé que alguien viene a por mí Y me voy a ir Así que de momento Vamos a vigilar un poco el tema Pero vamos Que tengo eso de seguro Digamos Así aguantamos con vida todo el tiempo Es complicado Ya os digo Siendo esto en este mapa Pero bueno Ellos son seis ya Así que de hecho Solo quedamos dos Mi compañero no sé qué es exactamente Está un poco lejos Pero bueno Dentro de poco voy a silbar Lo bueno es eso Como os digo Que he sobrevivido El primer encontronazo como tal Y me he colado en su base Y eso es lo más positivo De este modo de juego En plan hacer eso Como os digo Pero bueno Vamos a ver qué tal También me puedo poner así ¿Sabes? Hacer la trama un poco Pero parece que se van para allá La no escucha a mi compañero más Estarán revisando Como os digo Las típicas zonas Ahí te puedes buguear Mira Acaban de dar más puntos Por sobrevivir Hay una zona Vale Ahí arriba Me estoy mirando yo En el cañón Que te puedes quedar en el aire En plan Como una especie de bordillo Y ahí te puedes esconder muy bien Pero no me gusta pillar posiciones Que requieren Como una especie de medio glitch Digamos No A ver Te ven Vale Pero es complicado Que miren ahí Porque no es normal Que estéis ahí Vale Este me ha Me ha escuchado creo Todavía tenemos todas las flashes Así que estos Yo creo que me han escuchado Piensan que estoy por aquí Cerquilla Pero bueno De momento seguimos por aquí Aquí tenemos uno Que este es el seguramente Va a entrar Y espero que no me vean ahora Este va a entrar vale Estoy seguro Este va a entrar rato temprano Entonces Estos están disparando Ahora si Si me rompen el obstáculo Salto por la ventana Este va a venir por aquí Creo No, no viene Vale Este LOL En toda la cara Vale Acaban de romperme en este Así que Me acaban de ver a mi también Gracias a mi compañero en parte Pero bueno No pasa nada Porque vamos a correr por aquí Pero mi compañero me la ha liado un poco Me ha jodido un poco la estrategia Porque están mirando Pero bueno Me voy a quedar aquí De momento Mi compañero está un poco puteado Quedan 40 segundos Y estamos aguantando bastante bien Compañero No hagas eso por favor No me los traigas Estoy aquí Vale Voy a intentar aprovechar Que están disparándole a él Para escaparme por aquí A ver si no me ve nadie Vale Se me ha visto Yo creo Así que le metemos eso Y vamos a intentar correr Vale No os prometo nada Porque soy bastante grande Ahora mismo Pero nos podemos librar Creo Quedo yo solo Vale 12 segunditos A ver si aguantamos Vale Yo creo que no me encuentran Ni de broma ya Vamos a salir un poquito ¿Qué pasa cracks? Lo he hecho bastante bien Lo he hecho bastante bien Me lo he currado Además solo he gastado Un cambio Madre mía Willy El lío que les he metido A ver Como os digo Si él O sea Si él te ha visto también Y él se piensa Que tú no le has visto Te está siguiendo Justo cuando te va a mirar Sales Le flasas en la cara Y no te va a ver Así que Es otra buena estrategia También que os quería enseñar Bueno pues vamos a cambiar de mapita Esta vez estamos en Flactogor Me ha tocado una cosa Que normalmente no es muy buena Si os soy sincero Para esconderse Pero que me gusta mucho Para intentar hacer mi táctica ¿Vale? La del lío Ya que como os digo En este vídeo Hoy aparte de intentar Juguetear un poquito Con la gente y tal Y marearles Es sobre todo Intentar sobrevivir ¿Vale? Y sobrevivir Sin hacer el guarro Así que lo que voy a hacer Mirad Puedo mover cosillas Aquí con la caja Fuera Fuera Puedo tirar esto por allá Vale Bueno A ver Si sois un objeto Suficientemente bajo Como es mi caso Os podéis quedar en el cañón este Para intentar Dar la vuelta a la gente ¿Vale? Aquí no suelen mirar Y si mueran Podéis rodearles A través del cañón este Entonces Aquí lo único El sonido No es muy importante ¿Vale? Este por ejemplo Se va para allá Pero no parece que venga para acá Hay uno que está parado A ver si se va O se mueve Vale Lo que no me mola Es silbar tan pronto En si silbo En plan al lado suyo Entonces Como veis ¿Vale? He dado la vuelta al cañón Él ha revisado el cañón Lo ha hecho bien Pero yo le he dado la vuelta al cañón Para que no me vea Entonces Él no puede verme Si lo hago suficientemente bien Y con el timing bueno Así que estamos bien Hay un tío de mi equipo O sea Ese es muy cantoso Ese eje glitching ¿Vale? O sea Ese eje glitching no está En Flactogor Yo este es en Flactogor Me lo sé muy bien Y en Flactogor No está ese eje glitching Aquí acabo de silbar Y tengo un tío Bueno acabo de silbar ahora Tengo un tío aquí Que bueno Le he hecho bien el lío Ha pasado de largo Se piensa que me he ido O que estoy en otro sitio Pero creo que vuelve A ver dónde va exactamente Se va para allá Vale Si solo es uno Que de hecho el pobre Es Michael Jackson Porque no sé qué le pasa Está andando en el Está corriendo sin andar Es Michael Jackson Apela el cable creo Es Michael Jackson Vale Aquí hemos mareado dos ¿Vale? Aunque bueno Este me acaba de ver Vamos a intentar irnos Vale me he vuelto a ver creo No me estunees Hombre No me estunees No me estunees Soy una tubería Hostia pues la tubería Aquí ojo eh Ojo cuidado Ojo cuidado El sitio que acabo de encontrar Aquí de manera inesperada Sabe que soy una tubería Pero este sitio es la polla O sea estoy muy bien colocado Paso por una tubería Perfectamente O sea Justamente enganchado Perfecto en el techo Es una tubería Que tampoco tiene mucho sentido Si miras la parte de arriba Porque no lo podemos ver ¿Vale? Pero la parte de arriba es No sé Es una tubería Que tendría que ir por dentro Del suelo Y es una cosa muy rara Pero es como tubería O sea el spot es brutal Pero brutal Ahí la mala suerte Es que ha habido dos Y el tío se me ha girado Pero bueno Este Uy no No estoy ahí A ver cuidado Vale no no Así no silbo Esa gente me está Está muy cerca Es que el flak togore Es muy pequeño ¿Vale? Esa gente está bastante cerca Pero hostia eh Es muy buen spot Este de la tubería Tío Os lo apuntáis eh O sea una tubería aquí abajo Queda súper bien puesta Aunque no tenga mucha lógica De manera de construcción Como os digo Pero es O sea Da mucho el pego tío O sea igual viene alguno Que viene disparando Y revisando tuberías Y tal y te mata Pero la tubería es Muy OP Menos mal que no me he cambiado Estaba dudando Porque digo hostia Una tubería soy muy grande Pero es que aquí justamente No sé si asomo por arriba Porque soy muy largo Igual me pueden dar desde arriba ¿Vale? Porque igual me asoma un poquito La... El trozo de tubería Pero bueno Esto no sé yo Si va a colar eh De momento parece que sí Hostia puta tío Sé que es un poco Un poco campero Pero una vez hemos sobrevivido Soy demasiado grande Como para estar dando vueltas por ahí De momento vamos a intentar Que no nos pillen Cuando falte menos Me voy a mover un poco Aunque me maten ¿Vale? Pero creo que es que es un spot Muy bueno tío Porque están súper rayados Han pasado por aquí varias veces No se han dado cuenta Y están pasando más por arriba Que por abajo Porque por abajo Es más difícil esconderse Aquí es muy difícil esconderse Porque no hay nada O sea en el suelo Es súper cantoso Si vienes aquí siendo un maletín O algo de eso Así que bueno Cuidado que viene uno Este podría estar por aquí Revisando bien Así que vamos a tener cuidado ¿Vale? Este me puede dar Vale Era evidente Está disparando a las paredes Por disparar Así que me podía dar Pero bueno Vamos a intentar hacer aquí el lío ¿Vale? Como os digo Por lo menos me he escapado A ver si no me ven Vale 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 Vamos a dejar los señores Y nos escapamos Hay que correr chavales Hay que correr Diez segundos He sobrevivido mucho Soy un superviviente Hoy estoy en modo superviviente Chavales Madre mía Las estrategias Hay tú guapas Hola que tal compañero ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Que estrategias más guapas Lo del cañón Como os digo Es súper útil Este pavo O sea Lleva media hora en el medio Ese he glitching Que no cuela ni de broma Y no lo matan tío Espectacular ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, bueno Nos toca buscar No suelo poner como os digo Pero este mapa Como es fácil Entre comillas ¿Vale? Digo que es fácil Entre comillas Porque aquí Yo que sé Si lo hacen bien Pues te la pueden liar Como he hecho yo ¿No? Pero Es un mapa que se suele ver Bastante bien Vamos a ver si puedo hacer aquí Un poquito el lío A ver si hay alguien Haciendo la mía Pero parece que no También puede haber alguno Haciéndolo de suspenderse en el aire Que es un poco guarro Pero bueno Lo tenemos que revisar ¿Vale? Yo os recomiendo que reviséis eso Porque se pueden hacer La de suspenderse Que yo lo veo un poco sucio No es divertido hacer eso Y quedar toda la partida ahí Sino que es más divertido Ir cambiando de cosas y tal Pero bueno Vamos disparando alguna cajilla Algún saquillo de estos Que puede ser por alguna cosilla Vale Aquí hay cerca Bastante gente O sea hay dos Por aquí arriba creo Y en su base hay un montón de gente Por aquí hay un montón de gente Mira el primero Ese nos escapa Creo que he dado a otro De reojo De refilón No sé Pero por aquí hay más gente ¿Vale? O sea aquí tenemos bastante gente Puede que aquí arriba Haya gente dando vueltas Como os digo también Es un sitio bastante bueno Para dar vueltas Porque es bastante grande Pero bueno Vamos a dar una vuelta más Por si acaso hay alguien aquí Haciendo la trama Que parece que no Mira ahí en el fondo He visto a alguien Creo que está aquí Sí Siendo una tubería Es complicado cuando se mueve darle Pero bueno Fuente ya por favor Vale Tengo uno pegado a mí Actualmente Eres tú Una silla volando No cuela mucho Y He escuchado a alguien cerca Por aquí Vale Nos quedan Tres Y de momento he matado yo a todos Vamos a ver Ahora cuando sirven de nuevo Pero por aquí había otro Aparte de los que hemos matado Por si acaso Por aquí había otro A ver Yo por si acaso meto ahí Melee ¿Sabes? Pero no Vale Por aquí a la derecha Hay un tío Y aquí cerca En el medio hay otro Por aquí hay alguien ¿Vale? No se está dando vueltas O quieto Pero tenemos que verificar ¿Vale? A ver si Vale Es una caja de munición Creo O una Era una puerta Por mi izquierda no ha ido Era la puerta esa Ha ido por aquí Vale Es una balita Vale Creo que le he stuneado No sabría deciros Ha ido por aquí He tirado las stunes Así Mi compañero Mi compañero le ha visto A ver Creo que le ha matado No sabría deciros Creo que lo ha matado Pero había otro por aquí Vale De hecho se va para allá Vamos a dar la vuelta por aquí Ahí está Y nos queda uno Yo creo que este le ha matado El otro compañero Ha dejado el bidón ese Que nos vamos a llevar Porque son puntos Que acabo de hacer prestigio Y me viene muy bien Y El otro estaba por allá Por aquí ¿La escucha ahora? Las puertas por si acaso Importante Me ha parecido escucharle por aquí Justo estaba hablando Que tengo que callarme Cuando Para escuchar ese ¡Eh! ¡Eh! No me sonaba Que hubiese dos aquí Hostia Vaya rondita Nos hemos cargado Cinco De los props Cuatro Contra seis Y se la liamos Compañeros Vaya rondita Que nos acabamos de marcar ¿Eh? Yo por si acaso voy disparando Pero si que es verdad Que no me sonaba Que hubiese dos ahí Antes lo hemos revisado Y no estaba ahí El tío se ha cambiado Lo ha hecho muy bien Pero bueno Bueno compañeros Esta ronda somos un cubo No está mal para marear De hecho Vamos a intentar marear Esta vez aquí ¿Vale? Para cambiar un poco la zona Y luego me cuelo Para su base un momentito Pero aquí no es tan efectivo Como en Gustav Caron Porque el mapa es muy pequeño Y tarde o temprano Van a llegar O sea es que Es muy pequeño el mapa No pierden tanto tiempo Yendo para allá Volviendo No sé si me entendéis Así que de momento Hacemos así ¿Vale? Y a ver que pasa Pero los cañones Los van a revisar mucho Porque les he hecho antes El lío varias veces Y está claro que lo van a Que lo van a revisar Pero bueno Siendo un cubo De nuevo podemos marear bastante Recordar que cuanto más pequeños Seáis menos vida tenéis En principio Así que Eso tenéis que tener cuidado Si os toca una cosa Muy 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 pequeña Podéis marear mucho Pero si os dan un par de balitas O una balita Os van a matar Así que tenéis que tener Un poco de cuidado Bien A partir de aquí Por aquí no creo que escale nadie ¿Vale? Es muy raro Y si escalan pues Me jodo Y monto y pedaleo Pero vamos Que por aquí va a venir Alguien seguro Voy a estar atento ¿Vale? A ver si este tío viene por aquí No suelen escalar por aquí Como os digo ¿Eh? Puede ser que les dé la venada Pero suelen dar más la vuelta Que escalar Igualmente lo estoy mirando De reojo Saben que por aquí anda alguien Porque acabo de silbar hace poco Y no me he movido Pero bueno Como el objetivo de hoy Es aparte que he trolleado Un poquito De marear un poquito Y tal Que hay veces que es Irremediable cuando te ven Sobre todo ¿Vale? Es aguantar Y el tema de trolear ¿Vale? Sobre todo es muy bueno Como habéis visto En plan volver por donde ha sido A intentar ponerte En el lugar del cazador Intentar Pensar como él Y hacer cosas Que tú piensas Que si te lo hacen a ti Le harías Te harías A ti mismo el lío ¿No? Para que me entendáis Entonces Es muy útil El tema de volver Por el mismo sitio Pasarle por debajo Esperar en la esquina Y justo cuando pasa Volver a pasar No sé si me entendéis Hay que ponerse En el lugar del cazador Siempre Igual que cuando juegas B&D Y ponerte la situación Del enemigo De que piensas Que va a hacer ¿No? O que harías tú En ese caso Que es lo más lógico O depende como juegue él Que piensas Que podría hacer ¿No? Si lo has visto jugar Más veces Lo que sea Si lo conoces de algo O te ha matado Anterior ronda Y ves como juega él ¿No? Pero bueno Aquí por ejemplo Está el tío Todo este rayado Yo sigo esperando por aquí He subido de nivel Soy un pro Soy un pro Op Ja Tenemos uno aquí Que nos está Obviamente buscando Quedamos dos con vida Nos queda todavía Un minuto 40 No sé yo si vamos a aguantar Pero bueno Va a ser la última ronda Del vídeo en principio Así que vamos a intentar aguantar No habré hecho muchos cortes hoy En verdad O sea Habré dejado el vídeo Por el tema de que estoy hablando Y estoy dando explicaciones de cosas Creo que es interesante Además pues No estoy quieto en un sitio Estoy No me estoy moviendo por todo el mal Porque es un mal muy pequeño Y me pueden ver Pero estoy intentando No estar quieto En un sitio Toguarro ¿Sabes? Sino que estoy aquí Intentando marear un poco Lo que me parece súper extraño Que yo lo hago siempre Es que no hayan revisado esto Donde estoy yo me refiero Ni el otro no lo sé Pero este Están tirando students abajo Para intentar buscarme Pero no estoy abajo exactamente Saben que estoy aquí ¿Vale? Pero no saben exactamente dónde Este de nuevo Se ha caído ¿Va a subir o no? Ahora voy a silbar Si no estoy abajo Estoy arriba ¿No? Es lógica Digo yo Pero bueno Si no piensan mucho No me puedo creer Que no hayan mirad aquí En toda la partida No me lo creo Y no son niveles bajos Vamos O sea No sé Yo lo hubiese hecho ya Hace media hora Todo depende de usted Tenemos mucha presión El equipo cuenta con nosotros Y saben que estoy aquí Y de hecho Acabo de silbar Y van a subir a la de ya Vamos a ver Si de casualidad Le doy bien la vuelta Este acaba Este acaba de revisar esto Así que si está en habla Con más compañeros Me refiero Vamos a intentar movernos Si está hablando con más gente Vamos a movernos ahora Si está hablando con sus amigos Lo que sea Él ha dicho Yo he revisado esto Y no hay nadie Entonces claro Buah Le acabo de hacer el lío a ese O sea Le acabo de ¿Veis? Si justo pasas Cuando él pasa No te puede No te puede matar O sea No te puede ver O sea O le haces todo el lío Vamos a venir al medio rápido Y creo que lo hemos hecho Espectacularmente bien Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Aquí estaba Ahora dirán ¿Qué cabrón? Está todo el rato dando vueltas Por el mapa Pero no Estaba todo el rato En plan buscándolos en su base A ver si venía alguien a virarme Y cuando ha venido uno Y habéis visto que le he hecho un poquito el lío De que revise y tal No estoy Y se va Luego ya sí que nos hemos movido Porque da muy poco tiempo Y me quedaban todos los cambios No he gastado absolutamente nada Ni flash Ni cambios Ni nada Así que bueno chavales Hasta aquí el vídeo Si os ha molado Pues dejad un pedazo de me gusta Favoritos Y separa más gente Adiós Chau Chau